Entra a mi cuarto, cierra las puertas Con el candado, pa' que nadie no molesta Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Yes, ready pa'l sex Que tú y yo vamos a hacerlo hasta el amanecer Así que no lo pares de mover Mientras recoro mi dedo por tu piel mujer Soy un poco celoso Por eso cuando hacemos el amor yo, yo te duele con todo Con un loco, de atrás me coloco A tu cuerpo me pone mal De la mente yo no te puedo quitar No me puedo concentrar Hasta que tú seas solo mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Cierra la puerta Que te voy a comer completa Que te voy a comer completa Cierra la puerta Que te voy a comer completa Que te voy a comer completa Este es el momento pa' que te dejes contenta Te gusta mi flow, dices que te calientas Ya que lo vamos a hacer Si quieres ponte violenta Como de novela Ella, ella se entrega Entra a mi cuarto Cierra la puerta Con el candado Hace color Que nadie nos molesta Vente, baby Bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Vente, baby Que tú vas a ser mi anamá Vente, bebé, que tú vas a ser mi anamá Jay Young ¿Dónde encontrarás Dalendo? Leonel The Robotizer Delphi Delphi Records LR Music Clamart Music Ok Pa' que sepa